Cuando viene a ver, se te vira el que está a tu lado Por eso ando solo y con cuidado Cuando viene a ver, se te vira el que está a tu lado No es tuyo tú el que te saluda, ten mucho cuidado Cuando viene a ver, se te vira el que está a tu lado Por eso ando solo y con cuidado Cuando viene a ver, se te vira el que está a tu lado No es tuyo, tú el que te saluda, ten mucho cuidado Manzana mi pana, de los que tú tienes ropa a diario Yo lo gasto en marihuana, en esto me salieron canas Ella con Jordán se beba canas, te puedo escribir 10 temas a la semana Yo me hablé de pana, de unos cuantos me salieron ranas Se llenaron por el guillo y la cubana Porque estoy tocando 7 días en la semana Y porque lo mío lo gasto en lo que a mí me da la gana Relájense pa' que no se la beban Ni a lo personal ni en música te recomiendo que nunca te atrevas Álzame la voz, diamantes salen de mi voz Soy la reencarnación del Thor, la voz vestido de Hugo Boss No te de uno, date dos Y el sazón de tu abuelita se le pega a un carcelero Haciendo un pollo con arroz En el ras soy más veloz, soy un animal feroz Cuando yo monto un verso al productor siempre le causo tos Tu hice muchos años esperando y mirando el reloj Pero ahora me tocó yo, sí, y tú no ¿A quién tú le vas a vender sueño que tú tienes todo? Yo no tengo todo, pero tengo de todo Y ando con lo de todo y siempre Arriba a la tabla Por si tu envidia dobla y tú no puedes controlarla Mi bragueta tienen que bajarla y lentamente sacarla Y sin ponerle la mano mi yema tienen que chuparla Con brinsada sacarla a un laboratorio hay que llevarla Para examinarla y mi decencia descifrarla Hacer una carta al mundo y entregarla Que diga la amante es una raza rara que en hacer rima no tarda Una especie de rapero alienígena Tú tienes pejo y yo oro pero no hay indígena Te tengo llorando como bomba lagrimosa en esa cadenata verde será la humedad Cuando viene a ver se te vira el que está a tu lado Por eso ando solo y con cuidado Cuando viene a ver se te vira el que está a tu lado No es tuyo tú el que te saluda ten mucho cuidado Cuando viene a ver se te vira el que está a tu lado Por eso ando solo y con cuidado Cuando viene a ver se te vira el que está a tu lado No es tuyo tú el que te saluda ten mucho cuidado Que lo que bien si Mi musical Súbemelo aquí que lo que Los tigueres picantes Que lo que Fluffly En la cámara Ya andamos con par de tiros en la recámara Esto es un freestyle de lo que le salen a uno Picantes La katana Tú no sabes A lo que le gusta el rap